¿Qué tal amigas y amigos? El día de hoy les quiero comentar algo que viví con muchísima alegría en Roma durante el tiempo de mis estudios de posgrado. Afortunadamente pude tomar algunos diplomados de arqueología y estos diplomados me permitieron entrar al mundo secreto, al mundo oculto para muchos de las catacumbas. Estos cementerios antiguos en donde los cristianos plasmaron a través de distintas formas la fe. La fe en piedra, la fe en pintura. Y bueno, acompañado de la mano de un gran maestro, pude ir descubriendo algunas imágenes que al principio no entendía en algunos sarcófagos que utilizaron los cristianos para dar una enseñanza, un testimonio de fe. Inicialmente no entendíamos qué era cada una de las escenas que aparecían ahí, pero poco a poquito fuimos entendiendo. Por ejemplo, primero veíamos a un hombre alto que parecía que le estaba picando los ojos a un niño. Este hombre no tenía ni barba ni bigote y el niño, bueno, pequeñito, parecía no defenderse. El maestro nos empezó a explicar y empezó entonces la admiración. Nos decía el maestro que en los primeros siglos del cristianismo a Cristo no se le representó con barba ni con bigote. Esto sería posteriormente, quizás hasta el siglo cuarto, pero en los primeros siglos a Cristo se le representó sin barba y sin bigote para identificarlo como el hijo de Dios, el hijo eternamente joven, el hijo que no envejece, el hijo eterno. Acabay, esto ya llamó nuestra atención porque generalmente vemos las imágenes de Cristo con barba y con bigote. Después nos comentó que aquel niñito no era un niñito, sino que era un adulto también, pero que para indicar que tenía menos importancia que Cristo, por eso el autor, el artista lo ponía más pequeñito. Entonces yo entendí ahí algo, por ejemplo, el nacimiento de Doña Cuca o de Doña Chonita, en donde la imagen de San José es de este tamañito, la imagen de la Virgen de este tamañito y el niño Dios lo tiene de este tamaño grande. Esto indica para esta señora, para Doña Chonita, Cuquita o como se llame, que el más importante en su nacimiento que pone cada Navidad es Cristo, el hijo de Dios, y los demás tienen importancia, pero secundariamente. Ahí esto también se daba en el mundo de los sarcófagos de las catacumbas. Y después ya entendiendo esto nos dijo que Cristo estaba sanando, estaba curando al ciego de nacimiento. Fíjate qué interesante. Un Cristo sin bigote y sin barba ante un ciego de nacimiento pequeñito. Bueno, así se empezaron a descubrir muchas imágenes que fuimos encontrando en el mundo de las catacumbas. Empezamos a distinguir cuando Cristo multiplica los peces y los panes, cuando Cristo transforma el agua en vino, la curación del paralítico y muchas otras escenas más. Pero me llamó a mí mucho la atención y en esta no entendíamos de qué se trataba, donde aparecía Cristo, porque ya habíamos aprendido a identificarlo, con una vara en la mano y en la parte de abajo como calaveras, como personas que iban tomando carne y se iban levantando. Y esto, por más que uno lo busque en el Evangelio, no aparece. Cristo con una vara en la mano. No, no lo menciona en el Evangelio. Cristo con calaveras en el piso. Tampoco. Entonces, para eso estaba ahí la presencia de nuestro Maestro con su gran sabiduría. Y entonces nos dijo que eso se refería a una profecía de Ezequiel. Una profecía que te voy a leer en este momento y que se utilizó mucho por Miguel Ángel, por Signorelli, para las imágenes del juicio final y por otras muchas personas en las fachadas de iglesias góticas. Del libro del profeta Ezequiel, capítulo 37, versículos 1 al 14. En aquellos días la mano del Señor se posó sobre mí y su espíritu me trasladó y me colocó en medio de un campo lleno de huesos. Me hizo dar vuelta en torno a ellos. Había una cantidad innumerable de huesos sobre la superficie del campo y estaban completamente secos. Entonces, el Señor me preguntó, hijo de hombre, ¿podrán acaso revivir estos huesos? Yo respondí, Señor, tú lo sabes. Él me dijo, habla en mi nombre a estos huesos y diles, huesos secos. Escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor Dios a estos huesos. He aquí que yo les infundiré el espíritu y revivirán. Les pondré nervios. Haré que les brote carne. La cubriré de piel. Les infundiré el espíritu y revivirán. Entonces reconocerán ustedes que yo soy el Señor. Yo pronuncié en nombre del Señor las palabras que él me había ordenado y mientras hablaba se oyó un gran estrépito. Se produjo un terremoto y los huesos se juntaron unos con otros y vi cómo les iban saliendo nervios y carne y cómo se iban cubriendo de piel, pero no tenían espíritu. Entonces me dijo el Señor, hijo de hombre, habla en mi nombre al espíritu y dile, esto dice el Señor. Ven, espíritu, desde los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos para que vuelvan a la vida. Yo hablé en nombre del Señor como él me había ordenado. Vino sobre ellos el espíritu, revivieron y se pusieron de pie. Era una multitud innumerable. El Señor me dijo, hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel que ha dicho, nuestros huesos están secos. Pereció nuestra esperanza y estamos destrozados. Por eso, hable en mi nombre y diles, esto dice el Señor pueblo mío, yo mismo abriré sus sepulcros y los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, ustedes dirán que yo soy el Señor. Entonces les infundiré mi espíritu y vivirán. Los estableceré en la tierra y ustedes sabrán que yo el Señor lo dije y lo cumplí. Gracias a esta relación de Cristo con la lectura del profeta Ezequiel que vivió durante el tiempo del destierro, empezamos a entender esta escena del sarcófago. Evidentemente Ezequiel habla del regreso simbólicamente del pueblo de Israel que parecía un pueblo de muertos por el pecado, por la esclavitud que estaban viviendo, por el exilio, al regreso a la tierra santa. Es decir, hacer que alguien que parece que está como decaído, como muerto, como hueso seco, recobre la esperanza. Sin embargo, el profeta Ezequiel, más allá de hablar del regreso del exilio, sin darse cuenta quizás estaba hablando de lo que pasaría con Cristo. Porque Cristo es la primicia de los muertos, como lo dice este hermoso canto de la Pascua, tú eres la primicia de los muertos, en ti la vida se levanta. Bueno, esta profecía de Ezequiel entonces abre un pensamiento totalmente para el pueblo judío. Tú recordarás que los judíos durante mucho tiempo se conformaban con la vida en esta tierra. Ellos pensaban que era suficiente con haber vivido en esta tierra para sentirse totalmente agradecidos con Dios. No creían en la resurrección, ni siquiera se les ocurría cómo un ser humano, cómo alguien simplemente mortal puede creer, puede, digamos, pensar, puede darse el lujo de creer que un día podrá vivir eternamente. No, ellos se conformaban con esta vida y después para ellos era irse al Sheol, al lugar de los muertos, al Hades, y con eso se acababa todo. Precisamente por eso ellos creían que si una persona era buena, en esta vida le tenía que ir bien y si era mala, en esta vida tenía que ser castigada porque después ya no había nada. Cosa equivocada, porque precisamente Cristo nos vino a decir que hay mucha gente buena que sufre, pero este no es el final. Hay una vida eterna donde las cosas tomarán su lugar y hay mucha gente mala a la que le va muy bien y eso no es el final. Llegará el momento en que esa gente que hizo el mal tendrá también su merecido. Pero no me desvío del tema. En este caso Ezequiel abre un camino y el pueblo judío va a empezar a tener una división en torno a la fe. ¿Por qué? Porque basándose en esta lectura y en otras lecturas como el libro de Tobías y el libro de los Macabeos van a empezar a tener una gran diferencia. Este grupo va a decir vamos a seguir creyendo lo que Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, muchos profetas creían que solamente existe esta vida y después de la muerte todo se acaba. Pero este otro grupo basándose en los libros que te acabo de decir empezaron a creer en la resurrección. Sí, hasta después del periodo del exilio podemos decir que empieza la creencia en la resurrección y por eso van a existir ya en tiempos de Cristo dos grupos. El de los saduceos que no cree en la resurrección y el de los fariseos que sí cree en la resurrección. De tal manera que esta lectura de Ezequiel es maravillosa porque nos dice un día todas las tumbas se abrirán y todos los huesos secos, todo incluso lo que se haya convertido en polvo, todos los huesos que hayan sido cremados tomarán la vida, vendrá la resurrección y vivirán eternamente en la presencia de Dios. Y claro, el primero que después de la muerte resucita, ya lo sabemos, para siempre, porque bueno, Lázaro resucita para volver a morir, la hija de Jairo resucita para volver a morir, el hijo de la viuda resucitó pero para volver a morir, en cambio Cristo resucita para vivir eternamente. De tal manera que ya con esta explicación nuestro maestro nos hizo entender que aquel sarcófago representaba a Cristo como Ezequiel con una vara que significa poder porque en esta forma se representaba en la antigüedad el poder. Por eso, por ejemplo, algunos reyes utilizaban un cetro, una varita que significaba tengo el poder sobre mis ejércitos, sobre los campos, sobre la gente. Bueno, Cristo nunca tuvo una varita mágica, pero en este mundo de los signos, de los símbolos, significa tengo el poder. ¿Para qué? Para dar la vida. Y por eso, en estas escenas de los sarcófagos vemos cómo hay caritas, calaveritas que se empiezan como a ir levantando y precisamente de estas imágenes de los huesos secos, Miguel Ángel o Lucas Signorelli o algunas, algunos relieves de iglesias góticas van a representar el juicio final. ¿Cómo? Precisamente haciendo que del suelo vayan aparecían levantándose calaveras, las calaveras vayan tomando cuerpo, como en el juicio final de Signorelli, donde son cuerpos muy voluptuosos, muy bellos, según el, digamos, el modo de entender la belleza en el renacimiento y, por supuesto, desnudos primero. ¿Por qué alguien se podría escandalizar? Ay, pero ¿por qué están desnudos? Porque precisamente es el hueso que toma carne y ya después podrá tomar un vestido si acaso, pero eso no importa, porque lo que nos viene a dar Dios a nosotros es la resurrección de la carne, no la resurrección de nuestros vestidos o telas o algo así. Por eso los pintores como Miguel Ángel y Signorelli se centran en estas escenas donde aparecen cuerpos desnudos que van levantándose de la tierra o también en el juicio final que se tiene en algunas iglesias góticas. Así que, como puedes ver, el mundo de las catacumbas es fascinante, a mí me dejó sumamente admirado y además me abrió mucho los ojos para la interpretación de muchos pasajes de la Biblia y por esta razón te anuncio que en breve voy a comenzar a hablar de el lenguaje de los símbolos, de los signos en las catacumbas y en el mundo del paleocristiano, que es decir, el arte de los primeros cristianos. Voy a comenzar con un vídeo que hable de qué son las catacumbas para que lo entiendas y después poco a poco te voy a explicar cómo se empezó a representar a Dios Padre, a Cristo, la Navidad y muchas cosas más. Espero que con esto te dé interés y vayas siguiendo estos cursos, estos vídeos que se van a llamar Arte Paleocristiano 1, Arte Paleocristiano 2, 3, 4, 5, para que tú también sientas que juntamente conmigo entraste al mundo de las catacumbas y empezaste a conocer muchas cosas. Que Dios te bendiga y recuerda que si te gustó este vídeo te puedes suscribir en la parte donde dice suscribirse para que te lleguen en forma automática todos los vídeos que vayas subiendo. Que Dios te bendiga. Gracias por ver el vídeo.